La semana pasada, el diario El País publicó una nota que reveló unos datos bastante interesantes y es que el semen de los hombres uruguayos ha perdido calidad en las últimas tres décadas según publicaron los científicos, parece que disminuyó el número de espermatozoides y que también cambió su fisonomía. Y una de las hipótesis que manejaron como causa de este fenómeno se denomina estrés oxidativo del semen y justamente para saber de qué se trata este tema, qué quiere decir todo esto es que recibimos a nuestro sexólogo de cabecera, el querido Santiago Cedrés, especialista en varones. ¿Cómo andas Santiago? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado, gracias por la invitación. ¿Qué es esto del estrés oxidativo del semen? Sí, bueno, y es una causa muy importante, muy frecuente que vemos a veces quienes nos dedicamos también a esta parte de la sexología que es también la fertilidad, la sexología reproductiva. En realidad la fertilidad masculina está determinada por la capacidad de tener un gameto que se pueda unir con el otro gameto, intercambiar el material genético y provocar una nueva vida. Y hay diferencias importantes entre lo que es la fertilidad del varón y la mujer ya por sí que la mujer tiene un reloj biológico le decimos que desde que la menarca, es decir, la primera menstruación hasta la menopausia que es el final de sus ciclos menstruales esa es la vida útil para poder tener un embarazo, para poder gestar una vida. El hombre sin embargo es mucho más largo, entonces hay características bien interesantes de los dos tipos. ¿Qué tiene que tener el semen de un varón para poder ser fértil, para poder generar una vida? Bueno, tener espermatozoides en primer lugar. Espermatozoides que puedan nadar bien hasta poder llegar a atravesar todo el sistema genital de la mujer, unirse con el óvulo en la trompa de falopio, penetrar al óvulo y poder intercambiar material genético del óvulo con el espermatozoide para generar la propia vida. Luego el resto va más de la capacidad de la mujer, de poder gestar ese huevo, de poder anidar al huevo. Pero todo eso son características del varón. ¿Qué tiene que tener entonces? Espermatozoides maduros, espermatozoides que naden, espermatozoides que estén bien concentrados. Y en eso cuando pedimos los estudios del espermograma, que es el estudio del semen del varón, que decimos cómo recopilarlo, bueno, le decimos a la pareja que hace más de 12 meses que está intentando tener relaciones sexuales seguidas, sin métodos anticonceptivos y no logra concebir. Pidamos un espermograma. Bueno, es una muestra de semen que tiene que emitir, que tiene que tener una abstinencia sexual de 3 a 5 días, porque si viene ejaculando todos los días, o sea, el volumen seminal es distinto, la concentración de espermatozoides es menor, tampoco si tiene una abstinencia sexual más de una semana, porque esos espermatozoides ya se están muriendo, entonces tampoco sirve. Es de 3 a 5 días y entre que emite la prueba, entre que emite la muestra, hasta que la entrega al laboratorio, tiene que pasar menos de 40 minutos. Se recibe el espermograma y ¿qué vemos ahí? Bueno, vemos la viscosidad del semen, el pH del semen, que se va a tener que relacionar con un pH vaginal, de una manera que el espermatozoide pueda lograr nadar y nadar de una manera efectiva. La densidad de concentraciones del espermatozoide, que tiene que tener más de 15 millones, si no va a ser un semen difícil de poder ser fértil, que tienen que nadar, más del 40% tienen que ser móviles, y tienen que tener una morfología particular. El espermatozoide tiene que tener su cabeza ovalada y su cola larga para poder ser con un buen nivel de velocidad. Y ahí viene lo que es el estrés oxidativo, porque hay un montón de condicionantes que hacen la infertilidad del varón. A veces es este desequilibrio entre lo antioxidante y los radicales de oxígeno que hablan del estrés oxidativo. A veces es que el varón tiene pocos espermatozoides por centímetro húdico de semen. Otras veces es que tiene malas concentraciones hormonales, ya el hipotálamo, la hipófisis, el testículo en sí mismo forman la testosterona, las hormonas sexuales que tienen que ver con la reproducción. Pero en particular, por factores hormonales o por factores testiculares, que tuvo paperas y quedó con una atrofia testicular. Se habló mucho de eso en su momento. Sí, es brutal. La papera a largo plazo, que es una de las secuelas más temidas. O una criptorquía, que es cuando el niño, por eso el pediatra siempre va a estudiar los testículos del bebé, porque tienen que haber bajado. La criptorquía es cuando queda arriba en el canal ininal. Ese testículo, aparte del riesgo de transformarse en maligno, tiene el riesgo de quedar... Se opera el niño, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, necesariamente tiene que bajar los testículos para tener una gónada funcionante. Por otro lado, várices en el testículo, lo que se llama varicocele, que es cuando pedimos helicografía Doppler testicular. El testículo, yo siempre digo, el testículo tanto como los ojos, son zonas del cuerpo sumamente sensibles. El testículo a la alta temperatura no la resiste, por eso en todos los mamíferos los testículos están afuera del cuerpo. El ovario en la mujer está adentro, intraabdominal. Aguanta los 37 grados y medio, que es la temperatura corporal. Los testículos no. Entonces, cuando tiene varicocele, várices en el testículo, que aumenta la temperatura, porque es sangre que está estancada, que no circula, que aumente la temperatura necesariamente baja la producción de espermatozoides. ¿Y eso también se opera, doctor? Eso se opera, sí. Está bueno saberlo, digo, porque venimos de una nota en donde hablábamos de que los hombres se atienden poco y que les cuesta la consulta. Estamos hablando ahora de diferentes patologías que justo necesitan ir a... Atención. Atención, ahí va. Ahí con una simple ecografía, una ecografía Doppler testicular, se ve el nivel de reflujo que hay, qué grado de varicocele, grado 1, 2, 3, 4, y en función de la severidad es cuando uno decide operar. Se opera o porque duele, y es un paciente que le duelen los testículos, o porque afecta la fertilidad. Le pedimos el espermograma, si está afectado, necesariamente hay que corregirlo, porque es una de las causas más frecuentes de infertilidad. Pero todas esas razones, digamos, en un punto, doctor, son las que conocemos, de alguna manera, ¿no? Lo que llamó la atención de este estudio y de esta nota en particular fue esa cuestión de que esto no lo conocíamos y además de que está afectado, o sea, que hay una afectación a los hombres uruguayos, de alguna manera. Entonces, esa condición y esa realidad es como la que nos falta en esta situación, ¿no? La pieza del puzzle. Tal cual. En realidad, la consulta por infertilidad del varón cada vez es más frecuente, cada vez el paciente va más a la consulta a pedir un chequeo de espermograma. Antes esto era de la mujer y siempre la infertilidad era culpa de la mujer y se hacía seguimiento folicular. Y en realidad, hoy por hoy, en el 60% de las causas de infertilidad, el hombre está involucrado. Es 40% del hombre, 40% de la mujer y 20% de la pareja. Es por una incompatibilidad o infertilidad de la pareja. Es decir que hay pacientes que tienen una fertilidad normal, la mujer una fertilidad normal, pero en pareja no hay una posibilidad. Entonces, en el 60% del hombre está involucrado. Por suerte, cada vez se consulta más por esto. Es que antes muchas veces la mujer le pedía en los estudios a la ginecóloga para el varón. Y sí, o no se animaba a pedirle a llevarlo a la consulta, o el hombre no se hacía cargo de esto. Hoy por hoy, cada vez, el hombre se involucra más, por suerte. Pero además también por un tema de salud personal del individuo, independientemente de la parte de fertilidad, de salud del individuo. Sí, claro. De salud de poder decir, bueno, forma parte de que mi cuerpo por algo no está funcionando bien. Tenemos que decir que la infertilidad, lo creciente que es encontrar anomalías en el espermograma, muchas veces pasa por el abuso de tóxicos, las enfermedades de exterminación sexual muchas veces generan, o sea, banales, ¿no? Enfermedades no tratadas, digamos. Enfermedades no tratadas, o tratadas a destiempo y en forma tardía, generan infertilidad. ¿Los tóxicos de qué hablamos? ¿Qué es tóxico para eso? Hoy por hoy en Uruguay, bueno, hablamos de alcohol, hablamos de tabaco, pero la marihuana lleva un protagonismo muy importante en cuanto a la producción de alteraciones a nivel del movimiento de los espermatozoides. A veces es el uso crónico de marihuana, a veces es el uso de altas dosis, y otras veces es el uso solo social. Decís, bueno, el consumo de marihuana a los fines de semana, pero hay alguna vulnerabilidad particular de algunos pacientes que lo hacen más susceptible, y le pedís el espermograma a un fumador de marihuana, y realmente a veces es la concentración, pero sobre todas las veces es la motilidad, la astenospermia, le decimos, que es la poca motilidad de la cola del espermatozoide, por el tóxico. La marihuana en corto plazo afecta muchas veces la testosterona a la baja, eso trae disfunciones sexuales, y a largo plazo empieza a afectar la función de la gónada a nivel testicular. El testículo, como yo decía, si bien es muy sensible a la temperatura, es muy sensible a que la sangre que le llega sea lo más pura posible. Que el paciente es diabético y viene con azúcar, que el paciente consumió tóxico, si bien ella con hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los que están en el humo de tabaco, o la marihuana, afecta profundamente lo que es la fertilidad, y no se sabe. No se sabe. No se sabía, sí. Hablando de tóxicos, digamos, hace un tiempo manejábamos la información aquí, Inmes Pertinas, no puedo recordar con quién, que nos comentaba que había una gran cantidad de casos, y cada vez más, en las que los jóvenes, estoy hablando de adolescentes, 20 añeros, hombres, utilizaban Viagra, digamos, para potenciar, digamos, el momento sexual y demás. No porque lo necesitaran, sino por una cuestión, no sé, de potenciarlo. Con Vivian de Ufó, puede haber sido con Vivian. Eso también puede traer, porque estamos hablando de personas que no tienen, no tendrían ningún problema, digamos, y eso podría tener consecuencias a largo plazo. Eso sí puede traer, no de la esfera reproductiva. Con la reproducción, cuando vos buscas tóxicos, o tóxicos médicos, que cuando decimos los médicos, bueno, esto es hiatrogenia médica, porque el acto médico provocó un efecto secundario, los fármacos que está probado, que provocan esto, están los anticalcicos, que son fármacos que se indican para el corazón, para la hipertensión arterial, los antidepresivos, un tipo, los tricíclicos, que son los antidepresivos más viejos que se usaban, y ni que hablar los antiandrógenos. Cuando usamos fármacos que bajen la testosterona, eso va a provocar una alteración en las fertilidades. Muchas veces se usaban dermatología, en medicina estética, fármacos que bajen la testosterona, va a producir una alteración en los espermatozoides. Ni que hablar otros actos médicos, por supuesto, como la quimioterapia, la radioterapia, eso va a afectar profundamente la fertilidad. Por eso muchas veces le decimos al paciente, la criopreservación, que es que congele semen antes de empezar las sesiones de quimio o de radio, igual que la mujer. Se criopreserva semen, que de hecho funciona excelente, los bancos de semen en Uruguay, que el costo es mucho menor de lo que uno pensaría, y tiene su semen guardado, fértil, para la hora de... Yo no sé si los televidentes saben todo este tipo de datos, creo que hasta ni nosotros lo... Qué interesante pensar en eso, en que un fumador puede comprometer su fertilidad, es fuerte eso, desde el punto de vista de algo que no... En realidad siempre decimos que la fertilidad en el varón es espejo de cómo está y de lo que recibe, entonces necesariamente es un espejo de la salud corporal. Pasa factura la obesidad, pasa factura para la fertilidad del sedentarismo, obviamente los hábitos tóxicos, los hábitos, como decíamos, los consumos, pero en particular las infecciones de transmisión sexual a largo plazo. El consumo social de tóxicos que uno dice, no, no pasa nada, es recreativo. Lo recreativo tiene sus secuelas a nivel biológico. Es importante saber que esto se puede estudiar y que por suerte cada vez más el varón se involucra, acompaña a la mujer y un seguimiento folicular tiene que estar de la mano de un estudio de la fertilidad del varón, una maniobra que es sumamente fácil como un estudio de semen, una obtención de la muestra, se estudia y ya sabemos cómo está, o una ecografía, no hay que pinchar, no hay que radiar, y ahí nos da un pantallazo de cómo es la salud sexual del varón. Bien. Doc, ¿se puede quedar un ratito más? Sí, cómo no. Perfecto. Nosotros vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la misma tenemos millones de preguntas de todos ustedes que nos llegaron en este ratito, así que abrimos el consultorio de Santiago Cedrez y le respondemos a todos ustedes. Así que no se muevan de ahí, ya venimos. Nos hacen un millón de consultas, entonces vamos a abrir el consultorio de par en par y vamos a arrancar por esta, por ejemplo. Mi esposo comenzó con problemas de erección a los 40 años, nunca fue a un doctor, hoy tiene 56 años y ya hace dos años, ya hace años, perdón, no hay ninguna erección. Ahora toma medicación para hipertensión, diabetes tipo 2 y es obeso. Mi pregunta es, si aún tiene posibilidades de ir a una consulta y lograr una erección y disfrutar plenamente de su sexualidad. Está muy buena la pregunta. En realidad está hoy por hoy consenso en el mundo que todo paciente mayor de 40 años que instala un problema para lograr o para mantener la erección, que eso define la disfunción eréctil, tiene que ser evaluado. Primero desde el punto de vista cardiovascular, porque la erección está mostrando que algo a nivel circulatorio no está bien y está demostrado que aparece la disfunción eréctil y a los años puede venir el infarto agudo de miocardio, la diabetes va a debutar después. Es decir, que hay que estudiar qué está pasando a nivel circulatorio. Y lo que tenemos que decirle a la televidente es que siempre hay posibilidad de una rehabilitación sexual. En realidad nunca es normal la disfunción sexual. Cada vez tenemos más recursos para poder trabajar. Antes se pensaba en sexología que era todo psicológico. Y esto era porque el paciente estaba estresado. Al principio los problemas de erección eran un castigo divino, era una maldición de los dioses. Después se pasaron etapas más psicológicas. Ahora vino la sexología médica. Es decir, esto es una especialidad médica. Y hay siempre posibilidad de poder rehabilitar. Mediante la situación hormonal, mediante mejoría del estado circulatorio, mediante la salud prostática que hay que evaluar. Pero siempre, ya sea la diabetes o la hipertensión, son enemigos del funcionamiento sexual y se rehabilitan. Y también decir o agregar, eso es de mi parte, por lo que he aprendido hablando con ustedes, que también se puede disfrutar de una sexualidad plena, aunque haya una disfunción eréctil. Exactamente. Es muy importante y siempre en terapia sexual trabajamos eso, salir un poco de lo que es el coitocentrismo o del falocentrismo, que todo depende de que la erección esté... No, no, en realidad la sexualidad no hay que reducirla a la genitalidad y es mucho más. El órgano sexual más grande es la piel, lo que son los sentidos, lo que son el erotismo, pasa mucho por ahí. Y eso todo, todo eso se trabaja en realidad. Que la satisfacción no esté solo centrada, que a veces el hombre es el que más le cuesta salir de ese esquema y el hombre si no tiene erección tiene una minusvalía y tiene una depresión y una ansiedad y se empieza a observar que no puede y siente que va a la relación sexual como dando examen y siempre le va mal porque el tribunal a veces es complicado. O ya no tiene más vínculos, ¿verdad? Con otra pareja. Tira la toalla. Claro, porque siente que no va a poder. Porque claro, si te pasa uno, dos veces o alguna vez más, lo podés llegar a tomar como normal, pero cuando ya no te pasa... Sí, exactamente. Como es este caso de esta persona que ya hace más de 14 años que no tiene una erección, ya realmente la depresión se apodera un poco de vos, ¿no? Ya se está y empieza a evitar el encuentro. Por eso, ahí ya se terminan los vínculos. Totalmente. Mirá, hablaste del tema de la donación de semen y un chico de 18 años quiere donar semen y preguntas cuáles son los pasos para realizarlo ya. Bueno, impecable. En realidad se tiene que comunicar con cualquier laboratorio que se dedique a eso, que en nuestro país hay laboratorios que trabajan muy bien, hay requisitos para poder donar. Ni que hablar que uno de ellos es el consumo, lo que hablábamos en el bloque anterior, el no consumo de ningún tipo de tóxicos para poder tener un semen de buena calidad para hacer ejercicios. Porque vos podés llevar un formulario pero a veces no decir la verdad. es una declaración jurada pero se testea. Consumo de cocaína, consumo de marihuana, consumo de... Eso se va testeando para que sea siempre puro, ¿no? ¿Y hasta qué edad se puede? Perdón. No, no, no. En realidad, vos donás el semen, se evalúa la calidad espermática y cuando acreditás entras como donador de semen. La calidad, obviamente, el semen, yo decía hoy, es siempre fértil el varón pero obviamente, a medida que pasa el tiempo, la edad es un factor predictor de que esos espermatozoides ya no son de la misma calidad, no es lo mismo un semen de 40 que un semen de 18. Obvio. En realidad, a los 18 años es la mayor potencia sexual del varón que es cuando tiene el pico de testosterona, 18 a 20, después empieza a bajar 1.5% por año de vida lo que es la testosterona, la potencia y la calidad de lo que nada, cada millón de espermatozoides por centímetro cúbico de semen va bajando a lo largo del paso del tiempo. Entonces, en realidad podría ofrecerse como donador. El tema es que se acredite para poder ingresar al banco, ¿no? Claro. Que eso es lo que hay que ver. Y Santiago, por si alguien recién se, digamos, sintonizó, se enganchó la nota, puede congelar, digamos, semen por si tiene alguna enfermedad, alguna patología que se tenga que hacer un tratamiento o para el banco de esperma, digamos, yo que sé, no sé, para donar cuando una mujer quiere ser madre soltera, por ejemplo. Exactamente. En realidad, viste la criopreservación que sería como congelar el semen, tiene diferentes indicaciones desde el punto de vista médico. A veces decimos ni que hablar antes de someterse a una quimioterapia, una radioterapia. Ni que hablar cuando hay pacientes que sometemos a inspecciones de testosterona, muchas veces, como hemos hablado acá otras veces, por la andropausia que aparece, que el varón puede hacer un tratamiento hormonal, así como la mujer tiene un tratamiento con estrógenos, al varón se le da testosterona, pero ojo, porque la testosterona en algún porcentaje de pacientes baja la motilidad de la espermática y la concentración de espermatozoides también. En un momento en la historia la testosterona a altas dosis usó como anticonceptivo masculino. Entonces, cuando vamos a someter a un paciente a testosterona que pensamos que el deseo de paternidad puede aparecer, le decimos ¿por qué no congelamos semen? Así estás tranquilo, que si hay algún afecto sobre la fertilidad, si afecta la testosterona, tenés el backup de semen. Muchas veces lo indicamos en pacientes que cada vez más solicitan la vasectomía. Entonces va el paciente a decir la vasectomía, esto yo quiero un procedimiento no de anticonceptivo, de fertilización. Quiero que le explicamos la irreversibilidad en realidad es muy bajo el porcentaje que se puede hacer por técnicas microscópicas para poder alinear de nuevo los túbulos para poder cuando te hicieron una vasectomía para poder rehabilitarlo. Entonces, a grosso modo es un procedimiento irreversible. Entonces el paciente decimos ¿estás seguro? Y hacemos un acompañamiento psicoterapéutico no sea cosa que cambias de pareja mañana con una pareja que está en edad fértil y que te va a pedir o que te va a surgir de nuevo la necesidad de tener hijos. Por las dudas ¿estás seguro? Bueno, lo hacemos pero congela. Congela porque nunca sabes. Acá, perdón, pero hay justamente vasectomía. Acá alguien pregunta ¿es seguro que el hombre se haga una vasectomía? ¿Trae consecuencias a largo plazo? Está muy buena la pregunta porque muchas veces está el mito de que por ligarme a nivel testicular es que el testículo me va a dejar de funcionar y pierdo el volumen y no voy a eyacular nada y voy a tener un orgasmo seco que no eyaculo como cuando al paciente lo operan la próstata que queda con orgasmo seco o porque siento que si bien se inhibe la función de los espermatozoides voy a dejar de secretar testosterona y voy a perder la potencia y me voy a transformar en una mujer. Hay tantos mitos con respecto a la vasectomía es absolutamente seguro es un procedimiento que bien realizado es un procedimiento que va a impedir uno va haciendo espermogramas y después cuando el espermograma dio cero espermatozoide es cuando le decís al paciente ahora sí podés dejar de cuidarte otro método porque no vas a embarazar a nadie si tenés cero espermatozoide en el estudio de seminal es seguro no va a tener consecuencias en largo plazo ninguna lo que sí tenés que estar que es seguro como procedimiento irreversible también seguro que no vas a ser padre de nuevo seguro que no vas a ser a no ser que guardes claro a no ser que guardes esto libera mucho porque dice bueno está pero siempre insistimos en el paciente que por más que tenga un procedimiento de fertilización así como la ligadura tubaria en la mujer los riesgos de infecciones de transmisión sexual obviamente están y el uso de métodos de barrera siempre tiene que estar el uso del preservativo porque está no vas a tener un embarazo no deseado pero qué pasa con todas las infecciones que podés adquirir por eso siempre lo recalcamos acá alguien pregunta los hombres que se exceden en los entrenamientos y la actividad sexual ¿se puede ver afectado? ¿es normal? bueno ahí tenemos cuando está esta adicción a veces por el gimnasio en sí misma a veces puede llevar a una agotación determinada a un agotamiento determinado y tenemos que diferenciar dos tipos si es con consumo anabólico o no con consumo anabólico por lo general vemos muchísimos pacientes con sobredosis de testosterona porque claro el paciente se empieza a inyectar testosterona dosis que nosotros inyectamos en forma mensual y se la dan todos los días o hay todo un mundo under de los gimnasios a veces con testosterona de caballo que hemos visto pacientes claro las gónadas o los estículos que ya no se haya hecho como haya tomado cartas en el asunto es brutal porque claro es difícil de controlar también porque es algo totalmente en realidad creo que es ilegal no, no, no creo porque son drogas de uso veterinario que no son drogas que estén habilitadas para se inyectan la testosterona claro en poco tiempo todo músculo toda fibra cero grasa visceral porque la testosterona es lo que hace pero cuando vas al examen testicular las testículas están totalmente atróficos chiquitos no funcionan están totalmente han regresado en toda su capacidad fértil y capacidad de secretar testosterona hay como un bloqueo hormonal entonces siempre el uso pero no el abuso entonces y siempre que alguien se va a inyectar hormona claro te vas a inyectar hormona supervisión médica supervisión estudia cómo estás sacate sangre vemos dónde estás a qué queremos llegar con un médico deportólogo un médico quien lo entrene pero una supervisión de un profesional adecuado para manipular hormonas porque las consecuencias son muchas ¿y eso se puede revertir? o sea si se deja de inyectar anabólicos puede ser que su semen vuelva a ser fértil y ahí hay muchos estudios que hablan y en la Academia Internacional de Medicina lo hemos enfatizado mucho también hay efectos secundarios irreversibles muchas veces el abuso de esto de testosterona por ejemplo la testosterona estimula la secreción de litropoyetina que es una hormona que produce el riñón y a usted hace formar mucho glóbulo rojo así como la anemia es tener poco glóbulo rojo aparece la polisistemia por el abuso de testosterona donde el paciente empieza a tener la sangre súper viscosa de tanto glóbulo rojo que tiene aparece la visión un poco borrosa problemas de dolor de cabeza y el riesgo de stroke o de infarto cerebrovascular es altísimo y hay muchos pacientes que tenemos con flebotomías que son sangrías y le sacamos sangre cada 15 días porque tiene un exceso de producción de glóbulos rojos que es una viscosidad de la sangre por el abuso de testosterona para qué querías algo como decimos a veces el reafirmarse la imagen corporal la distorsión de la imagen el síndrome del espejo todo el tiempo el narcisismo me miro estoy todo mar pero mirá el costo que tuvo para tu salud y eso nos lleva que por ejemplo los físicos culturistas aplican todo esto para su trabajo claro cuando hay un abuso de testosterona cuando hay un abuso anabólico porque ahí es imponente es brutal es imponente el consumo el abuso y la salud a nivel hormonal es brutal yo decía el otro día en una charla que en realidad este tipo de personalidad revolucionó todo el campo de la medicina sexual porque cambió todo testosteronas que se abusan de esta manera cambió la forma de ser cambiaron las hormonas se revolucionan los espermatozoides el testículo no entiende nada porque lo que tiene que producir lo recibe a una dosis tan alta que se bloquea toda la función de la hipófisis del hipotálamo es decir que se provocan estragos por no tener una supervisión médica en este tipo de pacientes que también como decíamos hoy son personalidades particulares muchas veces hay personalidad que está muy adherida al límite al abuso a ese tipo de situación tengo dos en uno vamos a hacer porque son cortitas creo que son más mitos que realidad una es la radiación del celular en el bolsillo del pantalón enferma el testículo y la otra si afecta el semen la ropa ajustada y calurosa bien muy interesante porque hablamos de el vínculo con la temperatura en realidad la temperatura corporal la temperatura a nivel de los testículos provoca un descenso en la motilidad espermática y muchas veces en la producción el paciente que le decimos no podés usar la tablet de la falda no podés usar nada que te caliente en la falda ¿en serio? sí hemos tenido pacientes con espermatozoides que no mueven por ejemplo el último de un o sea que es verdad la ropa ajustada la ropa ajustada la ropa que aumenta la temperatura el calor el celular caliente en el bolsillo la tablet como yo te decía en la falda este paciente el último que tenía era un chofer y estaba horas en ruta al rayo del sol no tenía ninguna motilidad espermática ¿qué hicimos? bueno cuando estaba no podía dejar de trabajar entonces dijimos bueno vamos a refrigerar de alguna manera hielo en una conservadora al lado de él y cada tanto se ponía hielo en la falda ¿es en serio? a los tres meses tenía casi el 100% de la motilidad espermática el efecto de la temperatura por eso es que los machos tienen los testículos afuera del cuerpo por eso es que el varicocele provoca el descenso de los espermatozoides porque aumenta la temperatura la temperatura la irradiación a nivel testicular es clave por eso el efecto a veces pero la irradiación porque ellos hablaban de la irradiación la radiación del celular o sea no el calor sino la radiación bueno eso ahí ahí tenemos menos base científica que el calor pero la recomendación médica sigue siendo no pongas nada que irradie cerca de la gónada ahí tenemos por ejemplo la gran dificultad de los radiólogos de los que realizan la radioterapia muchas veces con los medios de protección la gónada es de capital importancia entonces si bien no hay una conclusión científica de que si realmente el celular no se puede usar o tal nivel de celular no se puede usar en el bolsillo porque caliente o por el tipo solo por eso ya ya vale la pena hacer la prueba no solo por el calor que provoca entonces ya no se usa lo otro que te cuesta poner en la mochila claro o en el bolsillo no 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 perdón producción pero dice a que especialista hay que consultar urólogo está muy bien bueno ese es el andrólogo andrólogo el andrólogo es especialista en la fertilidad perfecto preguntó y sobre preguntó pero donde tienen que tocar la puerta andrólogo muy bien doctor Santiago Cedrez ha sido un placer como siempre lo que aprendemos es insólito me voy con tanto conocimiento y gracias a los televidentes porque también nos ayudaron a aprender mucho más gracias por la invitación un placer siempre como siempre como siempre